Pista Mario Soto, Unidad Deportiva Salitre, entrenamientos. Aquí podemos ver ya la pista abierta, todos los clubes en entrenamiento. Aquí vamos, los clubes en el Tamp Terry, los clubes en el pillows, los clubes en el público, los clubes en el tiempo, los clubes en el centro de la iglesia, los clubes en el grupo de los clubes en el club. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Namas.